Y bueno, finalizó el primero de la serie entre Diablos y Tigres con una victoria más de los Diablos que parece que están marcando ya la jetatura total sobre los Tigres de Quintana Roo. Siete juegos consecutivos ganando los Diablos, vencen una vez más a la escuadra de Cancún, a la escuadra de Quintana Roo, en un juego que marcaron supremacía desde el inicio, cuatro dobles en la primera entrada para lograr un raya de tres carreras que al final les da la victoria. Esto es lo que ocurrió en el partido. La afición vivió una noche más de magia beisbolera. Diablos Rojos y Tigres revivieron la pasión de la vieja guerra civil en una apertura de serie en la que los errores fueron la clave del resultado final. Con cuatro carreras en la octava entrada, los Diablos Rojos lograron amarrar su séptimo triunfo consecutivo ante los felinos peninsulares en lo que va de esta campaña. Tigres no pudo figurar en su primer turno, mientras que a base de dobletes, los Pingos lograron un rally de tres carreras en la primera entrada para obtener la ventaja inicial. Dobles de Carlos Sepúlveda y Julián Ornelas empujaron el 1-0 y el 2-0, y un error del jardinero Manuel Orduño, a batazo de Roberto Ramos, se convirtió en el 3-0. En ese mismo primer rollo, Jesús Favela pegó doblete para lograr su hit número 700 en la Liga Mexicana de Béisbol. En la tercera entrada, cada novena marcó una carrera, y para la cuarta, Diablos logró una más para incrementar la ventaja a 4-1. En la quinta, Tigres marcó dos y dejó la casa llena para acercarse en la pizarra 5-3. En la octava, el clímax se incrementó con una emparejada felina, al marcar dos y colocar la pizarra 5-5, pero en su turno, Diablos sacó el poder del bat para marcar las cuatro carreras con las que firmó la victoria. En la novena, Tigres buscó dar la vuelta, pero el impulso solo le dio para marcar dos más, y así, Diablos firmó el triunfo en el primero de la serie por 7-9. El pitcher abridor fue Younesky Maya, que estuvo a cinco entradas y un tercio, pero al final se fue sin decisión. El ganador fue Edwin Fierro. Este sábado, la afición capitalina vibra el segundo de la serie, en el que ya se espera una nueva batalla de bateo. Darrell Torres y Eduardo Varela se perfilan para ser los abridores. Como te digo, tenemos mucha confianza en el equipo que tenemos, en cada uno de nosotros, y estamos pasando por un excelente momento, estamos súper contentos de estar teniendo los resultados. Oye, Roberto, hay noches en que el béisbol te da, ¿no? Y con cuatro errores sacan una victoria, que es importante, ¿no? Sí, claro, es parte del béisbol. No siempre se van a dar las cosas al 100%, pero como te digo, tenemos tantas maneras de hacer las cosas que seguimos peleando, seguimos teniendo la confianza en nosotros mismos y peleando todo el juego. Oye, son siete victorias sobre los Tigres, ¿no? ¿No? ¿Se puede decir que esa confianza de decir al logout, pues como si ya lo traen de hijos? No. No, 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 claro que no. Es que nosotros salimos, como te digo, a dar el 100% siempre contra el rival que sea, sin faltarle el respeto a nadie. Simplemente vamos a salir a dar el 100%, pelear con el equipo que tenemos, como te digo, la gran confianza que nos tenemos, y a salir a dar el 100% siempre, sin importar al rival. Oye, es una gran entrada el día de hoy y faltan dos días más, donde se espera más al público, ¿no? Claro, súper contentos de tener la oportunidad de poder jugar enfrente de esta fanaticada de la Nación Escarlata. De verdad que es un olor para todos nosotros el poder jugar enfrente a ellos. Gracias, Roberto. Felicidades.